¿Quieres convertir el dormitorio matrimonial de tu casa en un hogar de auténtico lujo, con diseño más bien contemporáneo, moderno o algo más clásico, con tonos muy sobrios, elegante, relajante y cálido y acogedor a la vez? Pues quédate conmigo porque te tengo que contar muchísimas novedades y tendencias sobre reformas de dormitorios matrimoniales. No te lo pierdes. Hola, buenas a todos. ¿Has pensado en crear un dormitorio matrimonial mucho más acogedor de lo que está actualmente, convertirlo en un espacio contemporáneo con un toco elegante, lujoso, atemporal? Pues hoy vamos a hablar sobre reformas de dormitorios matrimoniales y seguro que este vídeo te va a inspirar un poco para dar un ligero cambio a tu dormitorio. Porque el dormitorio debe ser un espacio muy relajante, tranquilo. Y esto no depende del tipo de diseño que aplicas a este espacio. Porque cuando estamos hablando de reformas de dormitorios matrimoniales, muchas veces estamos hablando de un cambio de look por completo. A veces nos apetece convertirnos en otra persona o simplemente cambiar nuestra apariencia. Pues exactamente lo mismo pasa con nuestras casas. A veces decimos tengo que cambiar la cocina, quiero otro tipo de salón. Pero hoy nos vamos a centrar en las reformas de los dormitorios matrimoniales y el cambio de look no solamente trata de la ropa, sino también un poco de los interiores de nuestras casas. Para que, por ejemplo, la cocina es un espacio muy funcional. Lo hemos visto aquí en este vídeo. Y aquí, cuando damos un cambio del aspecto, nuevos muebles tiene que ser funcional igualmente. Mientras, por ejemplo, el salón de nuestra casa es algo muchísimo más decorativo. Aquí realmente podemos meter todos los colores que queremos. Distintos estilos. Estilo vintage, moderno, clásico, atemporal, lujoso, con arte abstracto. Aquí ya lo hemos visto que para salones y comedores más color todo está permitido. No hay límites. Mientras en el dormitorio matrimonial, por ejemplo, cuando estamos hablando de un diseño contemporáneo, más bien que bajamos un poco el ritmo. Bajamos un poco la gama de colores, igual que en el mundo de la moda. Tenemos dos extremos. Prada, Armani, por ejemplo. Esto es Prada y es una prenda muy discreta. Y Prada se centra, sobre todo, en la calidad de sus productos, en la tendencia de la discreción. Y al otro extremo, por ejemplo, está Versace. Y Versace dice, siempre me cabe un poquito más de color, un poco más de oro o a lo mejor otro accesorio más. Lo agrego y agrego y agrego. Y Prada, a cambio, dice, no, no. Yo no quiero absolutamente nada. Con un color es más que suficiente. No necesito más. Quiero el mínimo de tejido posible. Quiero algo casi invisible. Y lo mismo para la reforma de los dormitorios matrimoniales. Aquí vemos, en el diseño contemporáneo, que es un estilo muy atemporal. Casi lo percibimos como algo, a veces, demasiado discreto. Pero de esto, precisamente, se trata de crear un espacio acogedor, donde realmente nos sentimos muy a gusto. Y lo mismo hemos visto, por ejemplo, en los baños. Por norma, normalmente, tenemos un solo color. O el gris, gris, perla, blanco, blanco roto. O para los aseos, por ejemplo, el negro también es un color más que factible. Pero cuando estamos hablando del diseño de dormitorios matrimoniales con diseño contemporáneo, vemos que este espacio es una cosa muy, muy discreta. No grita, no chilla. Realmente dice, silencio. Aquí queremos descansar. Y esto es el concepto del diseño contemporáneo. Muchas casas para gente particular que he llegado a decorar eran de estilo clásico. Y algún que otro cliente me dijo, mi casa es demasiado moderno. Quiero algo más acogedor, algo más clásico. Y, sobre todo, cuando estamos hablando de las reformas de los dormitorios matrimoniales, estos espacios deben de ser, cuando estamos enfocados en un cambio, algo muy acogedor, pero funcional a la vez. Y, justamente, hablando de la funcionalidad, cuando yo trabajo con mis clientes inversores para los cuales reforme y decoro pisos o edificios, propiedad del banco, tienen que ser lugares muy funcionales. Ya os comenté que esto es una nueva línea de negocio que está trabajando con empresas inversores que compran edificios o pisos para luego alquilarlos. Y estos deben de ser espacios funcionales más bien modernos. Pero los dormitorios de los cuales hablamos hoy también pueden ser mucho más clásicos. ¿Con qué colores? Pues no del todo clásico, clásico, barroco, sino algo un poco más contemporáneo. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros a mi canal porque la familia crece. Ya somos más de mil que estamos constantemente pendientes de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Aquí os dejo otro vídeo sobre tendencias actuales. Y si hay una duda sobre cualquier reforma, proyecto de interiorismo. Algo que tenéis en mente, pues por qué no mandarme un mensaje en Instagram. Aquí también vamos creciendo muy rápidamente. Pero hablando de los dormitorios con diseño clásico, aquí ¿qué es lo que nos hace falta primordialmente? Nada que ver con el diseño que aplico para las casas de mis clientes inversores, que son puramente modernos a la hora de reformar un dormitorio matrimonial. Estilo clásico, capicería en abundancia. Un poco como Versace. Demasiado, nunca es suficiente. Queremos un poquito más. Con, por ejemplo, cabezales extra grandes. Pura tendencia. Ya lo hemos visto antes. La tendencia ahora actualmente en los dormitorios son los cabezales exageradísimos. Y mantas, cojines, alfombras. Cualquier elemento que nos haga sentir estar en un lugar muy cálido, que nos sentimos realmente abrazados. Eso es lo que queremos conseguir en el dormitorio. Y hablando de la reforma de los dormitorios matrimoniales, a lo mejor me dices, no, mi dormitorio es muy clásico. Yo quiero algo más contemporáneo, algo mucho más moderno. Qué color elijo? Los colores son muy importantes. Como sabéis, qué mejor opción que el color gris, por ejemplo. Es un tono que visualmente está ampliando el espacio y al otro lado nos da una sensación de estar en un espacio muy tranquilo, muy sereno. Fijaros bien, cuando vamos vestidos de gris, por ejemplo, normalmente llevamos prendas más bien modernas, algo muy sobrio, todo muy discreto y usan muchísimo el color gris. Y esto es un tono perfecto para los dormitorios matrimoniales. No obstante, podemos seguir aplicando elementos como por ejemplo la tapicería. ¿Por qué no? Un cabezal extra grande en color gris, un cubre cama en gris y también ya hemos visto salones y cocinas también en color gris. Aquí os dejo un vídeo y seguro que ya estáis suscritos al canal porque si es el caso ya sabéis muchísimas cosas sobre las últimas tendencias. Y si no, seguirme en Instagram. Aquí también os hablo de tendencias del mundo del interiorismo de lujo. ¿Qué os parece el color gris para un espacio moderno, muy sobrio? Cuando estamos hablando de la reforma del dormitorio matrimonial, el color gris nos inspira como que estar en un lugar con mucha paz. Es lo que queremos conseguir. Y ya hemos llegado al final de nuestro breve viaje por el mundo del interiorismo de lujo hablando de la reforma de dormitorios matrimoniales. También es muy importante que el dormitorio matrimonial sea un espacio dentro de nuestra casa donde nos relajamos, donde estamos a gusto. Lo podemos conseguir con una cama de dosel, por ejemplo, con un cabezal extra grande, con muchísima tapicería, con papel pintado o visitas de noche de diseño. Pero algo más moderno, opciones hay muchísimas y estoy seguro que ya sabéis mucho sobre la combinación de colores. Porque si estáis suscritos a mi canal, algo habréis aprendido seguro mientras tanto. Y si hay turas, si aún no acabáis de entrar en Inspiración, Instagram es la mejor forma de mandarme un mensaje. Y con mucho gusto os contesto, porque la familia va creciendo y hacemos más de 1070 que estamos enfocados y siempre pendientes de las últimas novedades en el mundo del interiorismo. Instagram también crece cada día y me estáis mandando mensajes. Por lo cual estoy muy agradecido, diciéndome que os gustan mis vídeos o a lo mejor os falta un poco de inspiración. Si queréis un cambio, mandarme imágenes de vuestras casas tranquilamente, estoy encantado de conjuntamente con vosotros convertir este mundo en un lugar algo más bello. Llenarlo con color, con diseño moderno o clásico, no importa. Tenemos que reformar este mundo casa por casa. Os agradezco mucho que me habéis acompañado de nuevo y tengo muchas ganas de volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias.